Violentas protestas por la suba de combustible, las manifestaciones, los actos vandálicos siguieron en casi todo el país. La ira popular por la suba del combustible se intensificó luego de que el presidente Enrique Peña Nieto justificara la medida a raíz del incremento del precio internacional del petróleo. Los manifestantes consiguieron con los piquetes en las rutas, con nuevos saqueos a comercios. El violento clima de protesta ya se cobró cuatro muertos y más de 600 detenidos. Además, en todo México se vive una psicosis general por temor a actos vandálicos y toques de queda alimentada por las redes sociales. Varios de los convocantes a las movilizaciones ya fueron arrestados por la policía. Los mayores aumentos al precio del combustible en años entraron en vigor el domingo con un 20% a las gasolinas y un 16% al diésel como parte de una política de liberación de precios. En las últimas horas, un centenar de personas intentaron llegar a la residencia presidencial para expresar su repudio al gasolinazo, como así lo expresan en México, pero logró desmantelar la movilización la policía.